Hemos encontrado precisamente alguna historia muy interesante en un colegio de Madrid donde han permitido que sean los propios niños los que se junten, junten las clases de plástica y de música y ellos mismos compongan una ópera. ¡Qué maravilloso! ¿La puedo...? Sí, una estrofita. Vale, bueno, es muy corta. Oh, no que veo, Juana Rubén algo hecho, un plan debo elaborar para mi amigo salvar. ¡Oh, lele! ¡Oh, lele! El nombre fue la compañía Los 50 Principales, porque en realidad somos 50 y todos son principales, y que si uno cae, todos caen. ¡Oh, lele! ¡Oh, lele! ¡Oh, lele! Los intérpretes algunas veces no se portaban bien, no se aprendían el guión... Pues no sé, a mí me ha gustado mucho porque era lo que yo quería principalmente y porque siempre me ha gustado escribir historias y aparte de Carolina me cae bien. Aprende sobre el compañero que te ha tocado y, sabes, mirar un poco más para, no solo hacia ti, sino para las opiniones también de los demás. En general, los directores, cualquier cosa que hacemos se intenta hacer por el bien de la compañía y aunque sí, como has dicho tú, hay algún cambio o algún corte, siempre es con el objetivo de mejorar. Y a veces ha habido momentos en los que no les llegaba mucha inspiración, pero ha habido otros momentos en los que iban lanzadas. De los cinco intérpretes, cada uno tenía un sentimiento más destacado y entonces teníamos que hacer una música que fuera con ese sentimiento. Optimista, friki inteligente, cotilla, valiente y mentiroso. Porque no podíamos ponerle a un mentiroso una canción alegre, teníamos que poner una un poco así como dramática y eso. O no que veo, Juana Rubén algo hecho. Hacíamos como una lluvia de ideas y después seleccionábamos las partes de la música que más nos gustaban y entonces ya poníamos la música que habíamos compuesto con la lluvia de ideas a una parte de la obra o a otra. Primero nosotros lo que hacíamos era inventarnos una serie de notas en el piano y luego las escribíamos y luego ya le poníamos el acompañamiento con otro instrumento. Tres, dos, uno, acción. Tengo algo de actor y un poco de mentiroso, así que me gustaría saber quiénes son los intérpretes aquí y preguntaros una cosita. ¿Cómo habéis hecho para meteros en el papel? Yo he intentado meterme en otro personaje teniendo su personalidad, al cabo de las clases veíamos sus sentimientos, sus gustos, sus aficiones. Y nos costó un poco meternos en el papel, ya que nosotros no solemos ser así. Me han gustado, bueno, algunas cosas no del guión porque eran mentiras. Solo que había algunas frases que yo nunca vivía en la vida real y no sé, sí que me daba un poco de miedo decirlas por si la gente se iba a reír y eso. Bueno, Guy Bertulli, al hilo de lo que estamos diciendo, tiene una idea y es la de entregar herramientas a los niños para que aprendan, pero desde su propia experiencia. ¿Queréis que la veamos? Bueno, Ana Almudena, chicos, yo hay una cosa que me pregunto después de ver la charla. ¿Se puede aprender del fracaso, de las cosas que no salen exactamente como uno quisiera? Socialmente tenemos asociado la palabra error siempre a algo negativo, a algo relacionado con la frustración y yo creo que todos han experimentado a lo largo de este año a saber construir a partir de un error. Y Ana, ¿del riesgo se puede aprender? ¿Irte más allá de los límites que se consideran lógicos dentro del aprendizaje? Para todos nosotros ha sido todo un reto, que hemos creído que al principio ha habido momentos en los que pensábamos que era imposible, pero hemos visto como poco a poco ha sido un reto completamente superado y un riesgo que hemos llevado hacia adelante y lo hemos conseguido. Las primeras que hemos aprendido del riesgo hemos sido Ana y yo, porque hemos tenido varios momentos a lo largo del año en los que hemos dicho, ¿qué estamos haciendo? Claro, es que es una vuelta tan grande, es un giro a 180 grados a los sistemas de aprendizaje tradicional y cómo hemos aprendido que se puede enseñar de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!